¿Voy a comer a Nato? No me va a estar dando vueltas, me va a marear. ¿Para qué? No, yo también soy invitada, ¿no? Aunque no me invitó, pero... Solas nos invitó, la Lupe me invita a mí. Pero vamos a hacer un granito para aceptarnos primero. Y esta es mi favorita, el niño. Se cayó un niño de afuera. Estoy tomando videos. Muy pendejo. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó.